Vamos de inmediato a comenzar esta emisión, Mezpertina haciendo contacto en Macuto, Estado de La Guaira, con Giseth Cabrera. Adelante, Giseth, buenas tardes. Aquí vamos a prepararnos todos de pie, todos de pie, que ya vienen llegando. Así es, Carlos, nosotros establecemos contacto desde el Estado de La Guaira, específicamente en el Liceo Bolivariano, el día de Gutiérrez, que el día de hoy recibe a los parlamentarios y parlamentarias de la Asamblea Nacional en una jornada de parlamentarismo de calle, donde se pretende difundir, divulgar a la Ley de Participación Estudiantil en el Sistema de Educación Básica, que fue sancionada por la Asamblea Nacional en la sesión ordinaria del pasado martes. El día de hoy, los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional, encabezados por el doctor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, llegan a este centro educativo para compartir con cada uno de sus estudiantes todo lo que tiene que ver con el articulado de esta Ley de Participación Estudiantil en el Subsistema de la Educación Básica. Como podemos apreciar a través de las imágenes que compartimos a esta hora con los que sintonizan venezolana de televisión, está el presidente de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez, jugando ping-pong con uno de los estudiantes que pertenecen al equipo de ping-pong de uno de los centros educativos de este importante estado del país, que el día de hoy dan esa muestra deportiva y que están integrados en las diferentes políticas que despliega el gobierno bolivariano para incorporar a estos jóvenes, a estos niños, a estas niñas, a diferentes estrategias y disciplinas deportivas, entre estas el ping-pong. Como vemos es un compartir muy ameno, muy cordial, que se da previo a esta jornada de parlamentarismo social de calle, donde las diputadas y los diputados de la Asamblea Nacional están aquí para compartir el contenido, cada uno de los artículos, y también todo lo que fue la consulta pública, el proceso de elaboración de esta importante ley que busca crear espacios organizativos para que los estudiantes y las estudiantes de los liceos, de las escuelas, de todo el territorio nacional, enfoquen cada una de las inquietudes que tengan, los gustos que tengan y, por supuesto, buscar formas para encauzar cada una de esas intenciones, cada una de esas expectativas que tengan los estudiantes de nuestro país. Se desarrolla este intercambio deportivo entre el doctor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, como vemos a través de las cámaras de venezolana de televisión, quien el día de hoy participa en este parlamentarismo de calle, en el Liceo Bolivariano Pedro Elías de Gutiérrez, ubicado en la avenida San Bartolomé de la Parroquia Macuto, en el estado La Guaira. También están presentes acá, en este centro educativo, el gobernador de la entidad, José Alejandro Terán, y diputados y diputadas de la Asamblea Nacional, quienes durante todo el día de hoy, en una extensa jornada de divulgación legislativa, han podido intercambiar con cada uno de los estudiantes, de las estudiantes de este centro educativo, no solamente los artículos que conforman esta ley de participación estudiantil para el subsistema de la educación media, sino también todas esas iniciativas legislativas que nacen de las organizaciones estudiantiles y que están destinadas a seguir promoviendo espacios de desarrollo, espacios de empoderamiento de cada uno de los estudiantes y las estudiantes de nuestro país. Inicia el recorrido por este centro educativo y le presentan diferentes iniciativas de estudio, iniciativas científicas que han tenido cada uno de estos estudiantes y estas estudiantes que el día de hoy reciben a la Asamblea Nacional. Recordemos que el Parlamento venezolano se propuso durante este año 2023 afianzar su contacto directo con cada uno de los ciudadanos, promover espacios de discusión y divulgación de las más de 59 leyes que pudieron sancionar durante el año 2021 y 2022 y también las que han venido aprobando y trabajando durante el año 2023. Una de ellas, precisamente esta, que impulsa la participación estudiantil en los alumnos y alumnas de los liceos y escuelas del país. Otro de los desafíos que se ha propuesto el Parlamento venezolano es en este contacto directo recibir las propuestas, recibir los aportes de cada uno de los ciudadanos a través del proceso de consulta pública propio de la elaboración de las leyes para comenzar a vincular, a mostrar y a incorporar en el articulado de estas leyes las propuestas que emergen desde el Poder Popular, desde los diferentes grupos de estudio, de los grupos de interés que tienen vinculación con cada una de las leyes que tiene prevista a trabajar la Asamblea Nacional durante este año 2023. El plan anual aprobado para este año contiene 23 instrumentos de ley que viene trabajando cada una de las comisiones permanentes de la Asamblea Nacional. En este momento, el doctor Jorge Rodríguez ingresa a la biblioteca de este liceo bolivariano Pedro Elíase Gutiérrez donde las liceístas, los liceístas los reciben, además con un juego de ajedrez. Esta disciplina que practican los estudiantes y tienen grupos de trabajo, de práctica, podemos ver cómo el doctor Jorge Rodríguez también inicia una partida con cada uno de los estudiantes que están aquí y que pertenecen a este círculo de juego de ajedrez de este liceo bolivariano Pedro Elíase Gutiérrez que, como les venía comentando, el día de hoy recibe a la Junta Directiva Pleno de la Asamblea Nacional y también a los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional que fueron elegidos en este territorio del litoral de nuestro país. Nosotros vamos a llevarles a ustedes, a través de las imágenes de Venezolana de Televisión, todo este recorrido parlamentario que realiza la Asamblea Nacional que en este día se ha desplegado al Estado La Guaira para comenzar a recibir de forma directa los aportes, las propuestas de cada uno de los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país, en este caso de las estudiantes y los estudiantes de los liceos, de las escuelas que de todo el Estado La Guaira se han venido, se han concentrado en este liceo bolivariano Pedro Elíase Gutiérrez para venir a intercambiar con los diputados de la Asamblea Nacional cuáles son sus opiniones, cuáles son sus expectativas sobre esta ley. Y culmina esta partida de ajedrez que ha protagonizado el presidente del Asamblea Nacional junto con los estudiantes y las estudiantes desde el liceo Pedro Elíase Gutiérrez del Estado La Guaira y sigue este recorrido por este importante centro educativo de esta entidad del país donde se dirigirá a una plenaria que ya está a la expectativa de la llegada al doctor Jorge Rodríguez, donde lo esperan un grupo importante de liceitas de nuestro país que han venido a participar de forma activa, de forma protagónica en este despliegue parlamentario que el día de hoy llega al Estado La Guaira. Ingresa el doctor Jorge Rodríguez en este espacio de discusión, de intercambio, de debate en el que han podido recibir los parlamentarios y parlamentarias las preocupaciones, también las inquietudes que tienen los estudiantes y las estudiantes sobre los posibles instrumentos de ley y también de la ley recientemente aprobada en segunda discusión por la Asamblea Nacional la ley de participación estudiantil en el subsistema de la educación media. Importante destacar que este instrumento de ley busca promover espacios de intercambio espacios organizativos para conquistar el empoderamiento de cada uno de los estudiantes y los estudiantes del país, además promover en los centros educativos el trato igualitario de cada uno de los estudiantes. Escuchamos parte de lo que se desarrolla aquí en el Liceo Bolivariano Pedro Elías Gutiérrez. Jorge Rodríguez, de la misma manera le damos la bienvenida a nuestra ministra del Poder Popular para la Educación, maestra Yelixio Santaella, al gobernador del estado de La Guaira, José Alejandro Terán, a nuestra segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, América Pérez, y a nuestro querido alcalde José Suárez. Le damos pues la bienvenida a este espacio maravilloso que hemos generado esta tarde, un diálogo hermoso en el cual todos los estudiantes han venido conociendo artículo por artículo de esta importante ley de participación estudiantil. Y para que lo diga mejor que nosotros, queremos darle la palabra a un vocero estudiantil, al compañero John Gleyber Ballesteros, para que nos dé la bienvenida y nos comente acerca del aporte de esta importante ley para todos ustedes. Saludar con todo respeto a las autoridades, saludar a nuestro gobernador del estado de La Guaira, José Alejandro Terán, saludar también a nuestro hermano alcalde José Manuel Suárez, saludar también a nuestra ministra de Poder Popular para la Educación, que le hizo Santaella, saludar también a la Asamblea Nacional y por supuesto también saludar a nuestro hermano presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Y saludar también al bloque de parlamentarios, diputados y diputadas de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Saludar también a todos estos jóvenes estudiantes de la educación media, saludar también a todo el equipo que hace vida en el Ministerio del Pueblo y Popular para la Educación, a la zona educativa del estado de La Guaira. De verdad, agradecidos con Dios siempre, porque hoy es un día muy histórico, hoy es un día muy histórico para las y los estudiantes. Es importante resaltar que la Asamblea Nacional se llevó a cabo lo que es la aprobación de la Ley de la Participación Estudiantil, un hecho histórico que ya marcó el inicio de un antes y un después para los estudiantes de toda Venezuela. Fíjense que yo estaba comentándole a algunos voceros acerca de un artículo de la Constitución, o mejor dicho, el artículo de esta ley que hacía mención a los derechos ambientales, la parte ecosocialista, la parte ambiental. Yo particularmente soy comisionado estadal de ecosocialismo de la Organización Boni y Variedad Estudiantil de aquí de todo el estado de La Guaira. Y hacía mención a ese artículo, el artículo número 15 de esta ley que habla principalmente sobre los derechos ambientales. Le decía también a uno de los voceros de la OVE que este artículo de la ley hacía mención a la parte ecosocialista, a la defensa del ecosocialismo principalmente. Hay que resaltar también que esta ley habla más que la participación protagónica y social de las y los estudiantes, y que nosotros como estudiantes debemos de fomentar lo que es la participación en cada una de las instituciones educativas de todo el estado de La Guaira. Fíjense que en siete semanas, hablando un poco lo que es la historia, la historia venezolana, hace siete semanas, en el año pasado, se llevó a cabo lo que es esta discusión de este proyecto de ley, donde cada liceo, cada institución educativa, fue, y el estudiante fue escuchado, cuáles son las perspectivas de esta ley. Entonces, refiriendo un poco sobre este tema, esta ley, verdad, tiene como objeto, y hay que también involucrar lo que es la parte ecosocialista, en cada una de las instituciones educativas de aquí y de todo el estado de La Guaira. Con el apoyo de la zona educativa del estado de La Guaira, que quiero darle un fuerte aplauso a una de las docentes acompañantes que de verdad hacían valer en cada uno de esos liceos y escuelas técnicas. Entonces, ya para finalizar, he resaltado un poco la parte ecosocialista, donde en cada liceo se llevaba a cabo lo que se llevaba las vigadas ecológicas, la vigada contra el cambio climático, lo que es el programa Un Estudiantil, Un Álbor, a su vez impulsado por el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo, y también fomentar la ecología en cada una de las instituciones educativas. Eso es lo que tenemos que tener en claro, que cada uno de los estudiantes podemos fortalecer lo que es esta participación estudiantil, no solamente en toda Venezuela, sino también aquí en todo el estado de La Guaira. Y con mucho orgullo decimos ¡Que vivan los estudiantes! Muchísimas gracias. ¡Que vivan los estudiantes! Un aplauso fuerte a John Cleiber Ballesteros. Y con John Cleiber recibimos a otro estudiante, al joven gobernador José Alejandro Terán. Cuando hablaba a este joven estudiante, yo le decía a Jorge, mira Jorge, parece todo un diputado de la Asamblea Nacional, ¿verdad? Impresionante, hijo, muchas bendiciones, de verdad. Porque sabemos que tu vocería es expresión de todo un liderazgo colectivo que se ha venido construyendo en estos tiempos de revolución. Agradecerle, presidente de la Asamblea Nacional, vicepresidenta, ministra, toda esta iniciativa del parlamentarismo de calle, un gesto maravilloso, porque hoy ha venido nada más y nada menos que Jorge Rodríguez, nuestro presidente de la Asamblea Nacional, a La Guaira a traerle el regalo más hermoso de la Asamblea Nacional a esta generación de estudiantes con la ley de participación estudiantil recientemente aprobada. Quiero significarle, presidente del Parlamento, que aquí esta juventud conoce desde el primer artículo hasta el último el contenido de esta ley. Ellos vienen participando desde que se aprobó en primera discusión, en 61 instituciones educativas participaron en asambleas a lo largo y ancho de cada una de las 11 parroquias de nuestro estado de La Guaira. Por eso es que antes que usted llegara, estábamos aquí, Yelitza, el alcalde Suárez, nuestra primera vicepresidenta, y dimos derechos de palabras abiertos y escuchamos a la juventud y eso era como para coger palco, pues, ¿no? Sentarse realmente uno a disfrutar de que estamos en tiempos de revolución. Escucharlos a ustedes, mis hijos y mis hijas, y me disculpan que les diga así, pero ya mi hija María Alejandra está en quinto año, ya va para la universidad, y cuando se tiene un hijo, como dice el poeta, se tienen todos los hijos. Y uno lo ve a usted y lo que hace es internecerse, ¿no? Se le internece a uno el alma. Sobre todo de pensar que ustedes están creciendo en tiempos distintos, en los que creció la generación de Yelitza, la generación de Jorge. Jorge, ¿sabe que el 9 de diciembre, cuando se fue el comandante Chávez a La Habana, a esa última operación, yo vi que cuando él se despedía de Héctor, habló algo con él, pero después yo vi a Héctor llorar. Y entonces yo le pregunto a Héctor Rodríguez, que por qué lloraba de esa forma, cuando el comandante Chávez se despedía. Y Héctor me confesó que Chávez le dijo, Héctor, dile a la juventud venezolana que voy a dar esta gran batalla como la batalla más importante de mi vida, pero si algo llegara a pasarme, dile que me siento orgulloso de que ellos están creciendo en mejores condiciones de vida de la que creció mi generación. Son ustedes jóvenes la generación Chávez, la generación de la revolución, que hemos creado las condiciones para que tengan pleno derecho al estudio, pleno derecho a la felicidad, a la cultura, al deporte, a una vida feliz. Y esta ley, estoy seguro que nace inspirada en una experiencia de vida de quienes como Jorge, cuando fueron dirigentes estudiantiles, fueron perseguidos. Aquí se organizaron históricamente en la guaira los estudiantes. Yo recuerdo al gordo Miguel Monte, en el Liceo Vargas, entre muchos otros, Alex y Rumbo. Y aquí los perseguían a los estudiantes. Los perseguían, tenían que esconderse de algo que se llamaba la disi, porque no podían organizarse, porque perseguían a la disidencia política, a quien pensaba distinto. Y muchos de ellos, bueno, lamentablemente tuvieron que ofrendar hasta su vida, como fue el padre de nuestro presidente de la Asamblea Nacional. Por eso este regalo que le traen nuestros diputados, a cada uno de los estudiantes venezolanos, con esta ley de participación estudiantil, yo creo que está inspirada en una experiencia de vida, de quienes fueron perseguidos, de quienes sufrieron lo que fue el dolor de una peinilla. Aquí preguntamos qué es una peinilla y la mayoría seguro ni saben, o qué es una ballena. Pensarán que, bueno, flota en el mar, etc. Pero los que estamos acá sentados, menos América, sí conocimos lo que fue la peinilla y lo que fue todo esto. Esto es una ley que les crea las oportunidades extraordinarias para haber materializado el principio constitucional de nuestro sistema político, de una democracia participativa y protagónica, sin excluir a ningún sector, porque le da de manera prioritaria la participación a la juventud venezolana, y fundamentalmente a nuestros estudiantes, independientemente de la edad. Le permite a los estudiantes, hasta crear organizaciones con personalidad jurídica, asociarse, aún siendo menores de edad. Cosa que ninguna otra ley antes le reconocía a la juventud venezolana. De tal manera que disfruten este regalo, disfruten estos tiempos hermosos, en el que el conductor de victoria, Nicolás Maduro Moro, viene metiéndole el pecho junto a todo este equipo del alto mando político, para que tengamos una patria hermosa, una patria libre, una patria soberana. Y déjeme decirle, señor presidente, felicitarlo, porque aquí en el Estado de La Guaira, no es por nada, pero lo digo con todo orgullo, tenemos un extraordinario equipo parlamentario integral, desde la Asamblea Nacional, el Consejo Legislativo, el Consejo Municipal, y el más importante de todo, el parlamentarismo de calle, el parlamentarismo comunal. Estas cuatro instancias en La Guaira funcionan, se reúnen con el almirante Alessandrello, y se han desplegado en el territorio cada fin de semana, con las orientaciones que usted ha dado del parlamentarismo de calle. Para ustedes, mis más sinceras felicitaciones, como bloque de la patria, que trabajan por todas estas leyes, que esta Asamblea Nacional le está regalando a nuestro pueblo. Y sin más preámbulos, yo hasta aquí lo dejo, porque realmente queremos escuchar las reflexiones, las bendiciones, las palabras que brotan del alma, de un hombre profundamente revolucionario y chavista, como lo es nuestro hermano, presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, que nos sentimos orgullosos, que nos esté visitando hoy en el Estado de La Guaira, en este parlamentarismo estudiantil. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, gobernador. José Alejandro Gran, joven, bolivariano. Con él tenemos las palabras de una estudiante de cuarto año, de los integrantes de los grupos de creación, participación y producción, Paola Gavante. Recibámoslas con un fuerte aplauso. Primero que nada, sean muy bienvenidos a este colegio. Le damos la gracia porque hoy en día tenemos la oportunidad de alzar nuestras voces. Algo que yo entiendo de que hace muchos años no teníamos la oportunidad. Estoy muy feliz y orgullosa de ser parte del movimiento estudiantil, de poder poner en alto a todos mis compañeros, a todos los de juventud. Estoy un poco nerviosa. Nada como estar orgulloso de ser venezolano. Porque nosotros tenemos la oportunidad de alzar nuestras voces aquí en Venezuela. Hay en otros países donde no tienen la oportunidad de alzar sus voces o dar su opinión. Nosotros como estudiantes se ha aprobado la ley de participación estudiantil para alzar nuestras voces, las cuales ya teníamos alzadas, pero ahora se cumplió y ahora es ley. Donde todos nosotros vamos a alzar nuestras voces, vamos a hacer que todo se cumpla, vamos a organizarnos. Vamos a armar frutos para dar hacia adelante, nosotros somos el futuro. El éxito es la felicidad. Y nosotros somos la felicidad, nosotros somos el futuro de Venezuela. Yo soy activista estadal del Estado de La Guaira. Y como activista estadal hay cantidad de cultura en lo que es en todo el Estado de La Guaira. Como lo dice en el artículo 12 de la ley de participación estudiantil. Donde podemos participar y podemos remover, inclinarnos hacia adelante con lo que es la cultura, el deporte, todo lo que nos sobra aquí en el Estado de La Guaira, en todo el país. Lo que podemos hacer con lo que es la participación estudiantil es grandísimo, maravilloso. Dios, estoy demasiado feliz que no hallo las palabras para expresar esta felicidad. Me hace muy feliz el que todos podamos participar, nosotros somos el futuro. Dar nuestra opinión, poner nosotros como niños y adolescentes, nuestras opiniones, nuestros proyectos, lo que queremos llevar a cabo. Porque los adultos de la Asamblea Nacional, el Presidente, todos quieren escuchar nuestras opiniones. Porque ellos son de una generación diferente a la de nosotros. Ellos no saben cómo nosotros pensamos. Pensamos de una forma diferente en la cual ellos están dispuestos a escucharnos para seguir hacia adelante y mejorar nuestras expectativas del futuro de Venezuela. Estoy más que orgullosa de ser venezolana y de ser estudiante. Yo lo de la gracia de parte del corazón, sé que muchas personas han arriesgado su vida para llegar hasta aquí a que esa ley se cumpla, de que todos tengamos el valor. Aquí todos somos valientes, somos defensores de la patria de Venezuela. Bueno, y con su permiso, me encantaría dedicarles una linda canción. Mientras exista en el mundo, tendré amor para quererte. También tendré un arsenal de besos para ofrecerte. Estaré de ti pendiente hasta la hora de mi muerte. Le doy gracias a mi Dios, mi vida para conocerte. Y al encontrarme contigo, me doy un golpe con la suerte. Prenda de mi corazón, aquí estoy para atenderte. Muchas gracias y que viva Venezuela, que vivan los estudiantes, porque somos el futuro de Venezuela. ¡Que viva! Muchas gracias. Y no se les olvide, siempre dar lo máximo de nosotros, porque nosotros somos el futuro. Y vienen más generaciones para dar lo mejor de nosotros. Y nos queda. Muchas gracias. ¡Que vivan los estudiantes! Gracias, Paola, por tu magia, por tu voz, por tu fuerza. Con ella y el aplauso de todos los estudiantes, recibimos a una hija del Movimiento Estudiantil, nacida en la Organización Bolivariana Estudiantil, hoy diputada a la Asamblea Nacional, la diputada Génesis Garbet. ¡Que vivan los estudiantes! ¡Que vivan los estudiantes! ¡Que vivan los estudiantes! Nos sentimos profundamente orgullosos de escuchar la voz de Paola, de John Kleiber, estudiantes de Educación Media, a los que también le vimos la cara en la consulta pública de esta ley, en el Liceo Gran Colombia, en el Liceo Vargas, que además recordamos, porque nuestro presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Jorge Rodríguez, nos encargó a todos los diputados y diputadas jóvenes, que no dejáramos ni un Liceo de nuestro país al que no llegáramos a preguntarles a cada uno de ustedes qué querían ver en esa ley. Y hoy hemos cosechado y hemos construido colectivamente una ley hermosa para que las voces de ustedes sigan siendo escuchadas. Y es importante, muchachos, nosotros entonces, en este sentido, hacer una reflexión importante, y es que la ley de participación estudiantil, como lo decía Paola, marca un antes y un después para los estudiantes venezolanos. Sin duda alguna estamos haciendo historia, pero no porque los estudiantes no estuvieran participando, porque en esencia, desde que la revolución bolivariana tomó como principal bandera la educación, las voces de los estudiantes han sido escuchadas. Por eso, los artículos más importantes que tienen que ver con los consejos estudiantiles, legitiman un proceso que ya existía, legitiman que en Venezuela, en cada Liceo, los jóvenes, los estudiantes, pueden elegir un vocero y una vocera desde la sección, un vocero y una vocera por cada institución, un vocero y una vocera por municipio, por Estado, hasta llegar a una gran federación nacional que permanentemente se encuentra con el presidente Nicolás Maduro, que los escucha y que toma decisiones en función de que la educación sigue elevando permanentemente su calidad. Pero no podíamos quedarnos allí, no podía ser simplemente el vocero o la vocera que se encontraba con el presidente, la voz de los estudiantes. Y es por eso que cuando le preguntamos a ustedes cómo más hacíamos para que ustedes siguieran participando, para que los jóvenes que venimos de los liceos tengamos la oportunidad también de ser diputados y diputadas de la Asamblea Nacional, eso solo es un milagro que ocurre en una democracia participativa y protagónica. Y cuando les hacíamos esa pregunta, la juventud y los estudiantes nos decían, a nosotros nos gusta bailar salsa, aquí en La Guaira nos gusta tocar tambor. Incluso una de las propuestas de esta Asamblea es que en todos los liceos de La Guaira exista un movimiento estudiantil de tambor. Porque si algo debe ser esta ley, es una herramienta para que la identidad de nuestro pueblo se eleve. Pero también decíamos que en cada sección de cada liceo hay un joven que le gusta el deporte, hay un joven que le gusta la ecología, hay un joven que le gusta bailar, hay un joven que le gusta la ciencia, hay un joven que ama la naturaleza y lucha por la justicia climática. Entonces, ustedes aportaron que en esa ley todos los estudiantes puedan generar instancias organizativas de diferentes índoles deportivas, culturales, porque no es solamente el joven al que le gusta la política, es también el joven que le gusta el deporte, el que tiene algo que decir. Es también el joven al que le gusta la cultura, el que tiene algo que decir. Y es por eso que celebramos entonces esta hermosa ley que también garantiza la no discriminación y la equidad de género para que las mujeres y que todos los jóvenes, independientemente de cómo piensen, de su religión, de su identidad de género, puedan participar. Nosotros, felices de entregarles esta ley, de colocarles el contexto de lo que hemos aprobado y una vez más celebramos que estemos haciendo historia. Porque si algo también nos decía el presidente Jorge Rodríguez cuando nos lanzamos a los liceos a consultar, es la visión de futuro. Y la visión de futuro más importante de esto es que nuestros hijos e hijas tienen una ley para seguir participando, lo que garantiza que en Venezuela los valores de la democracia, de la paz, de la soberanía, se aprenden desde pequeños y se aprenden en el liceo. Que viva Venezuela y que vivan los estudiantes. Que viva la ley de participación estudiantil. Que viva Venezuela, que vivan los estudiantes. Y tenemos el grato honor de recibir a una estudiante de cuarto año, Merichel Dacova, quien es vocera estadal de toda la guaira de la Federación Venezolana de Estudiantes y además comisionada nacional de esta federación. Adelante, Merichel. Este, estoy muy feliz por este día. Como dijo nuestro compañero John Cleve, hoy estamos haciendo historia en la guaira para los estudiantes. Este, la verdad que muy importante para mí que estemos una gran cantidad de estudiantes aquí, muchos liceos, en presencia de la actividad con aquí nuestro alcalde, gobernador, la ministra, el presidente de la Asamblea Nacional, difundiendo la información de qué se trata la ley de la participación estudiantil. Aquí hablamos más de que en cualquier tema, el liceo, el CRP, tengamos la oportunidad de nosotros como estudiantes sabemos organizar nosotros mismos, no tenemos que depender de un profesor, de un representante, de una amiga que está en la universidad, que nos diga a nosotros, mira, no sé, pónganse ahí, ¿qué les parece hacer esto? No, nosotros mismos podemos sentarnos, tres, cuatro, cinco personas, hablar, mira, vamos a sembrar esto en el liceo para poder tener para comer en el comedor. Mira, vamos a hacer el mismo liceo nosotros mismos, un festival de canto, a ver quiénes les gusta cantar. A nosotros tenemos la oportunidad, ya está aprobado como ley, de que nosotros podemos hacer eso sin que nadie nos lo niegue ni que nadie no nos lo permita. Y bueno, para finalizar, les doy gracias a que todos están aquí, a que esto es una lucha de generación, de generación en generación, como ya lo han dicho antes, ya eso tiene años, años, y para que una ley estudiantil esté dentro de, aprobada en la Asamblea Nacional, esto es, reitero, esto es historia. Y bueno, muchas gracias por todo, la verdad que estamos los estudiantes de La Guaira activos para lo que sea, la OBE activa, la OBE se va a difundir en todos los liceos para que la organización vaya con la ley y se difunda todo. Gracias, Merichel. Y con las palabras de Merichel, nos ponemos de pie y recibimos a un hombre nuestro, un hombre noble, a un hombre de pueblo, al presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Jorge Rodríguez Gómez. Yo solo venía aquí, maravillado como siempre, debajo del estado de La Guaira, maravillado por su belleza, maravillado por su limpieza. Le comentaba a mi querido hermano, el gobernador José Alejandro Terán, que veía muy recuperados los centros de salud del estado de La Guaira, y que lo felicitaba por eso, igual que a nuestro alcalde de La Guaira. Yo solamente venía aquí a expresarles mi más profundo agradecimiento a ustedes, mi más grande emoción a ustedes, niñas, niños, estudiantes de educación media, de primero hasta quinto año de este bello liceo Pedro Elías Gutiérrez. También entiendo yo que está gente aquí de la unidad José María España, de la unidad Fernando del Toro. Y a todas y a todos ustedes, le quiero dar un abrazo y también saludar con un gran abrazo a mi querida hermana ministra del Poder Popular para la Educación, Yelixia Santaella. A las diputadas y diputados, que estamos cumpliendo una orden que nos diera nuestro presidente Nicolás Maduro, y que lo hacía siempre de una manera muy enfática, muy fuerte, y nos decía, hagan todo el esfuerzo para no convertirse en diputadas y diputados de salón, en diputadas y diputados que están allá en el Palacio Federal Legislativo, y que de manera paulatina, poco a poco, se van apartando y se van separando de a quienes ustedes de verdad le deben absolutamente todo. ¿De quiénes estamos hablando? Del pueblo, de la gente, del ciudadano, de la ciudadana, de la estudiante, del estudiante. Por eso estamos aquí, todas y todos, no solamente en este liceo, junto con la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, que es una joven diputada, América Pérez, o nuestra diputada Génesis Garbet, que ha sido una vocera principalísima en la discusión de esta ley, o los diputados y diputadas de La Guaira y de Caracas que están aquí con nosotros, sino diciéndoles cómo han cambiado las cosas, desde un pasado terrible, de un pasado donde los estudiantes y las estudiantes eran perseguidos y perseguidas, donde eran desaparecidos, donde eran agredidos, donde las respuestas siempre eran balas, gases lacrimógenos, peinillas, a este luminoso día de hoy, donde por primera vez en la historia de Venezuela hemos aprobado una ley que fue elaborada completamente en todos sus 22 artículos por las estudiantes y los estudiantes de educación media de Venezuela. Como bien lo dijeron John Cleaver, Paola, Mary Schell, es una ley antes, en el pasado. ¿Las leyes quiénes las hacían? Los grandes bufetes, los abogados que dependían de los banqueros, que dependían de los medios de comunicación privados, los abogados que por una cantidad de dinero hacían leyes para favorecer a quién? Para favorecer a los ricos, para favorecer a los que teniendo todo, nada hacían por el pueblo de Venezuela. Y miren qué gran diferencia, que aquí estamos rindiéndole cuentas a ustedes que fueron los redactores de esa ley y fueron a quienes se les llevó a través de todas las comisiones permanentes de la Asamblea Nacional la ley artículo por artículo, para que ustedes la conocieran y es absolutamente notorio que el día de hoy ustedes hablan de los artículos de la ley con mucha más soltura o con la misma soltura con la que lo puede hablar una diputada y una diputada y un diputado. Fíjense qué gran diferencia. Y es una ley para qué esta ley de participación estudiantil, esta ley de integración, de incorporación, de solidaridad entre todas y todos. En primer lugar, es una ley para la unión, para la unidad de las comunidades educativas, para la unión de las y los estudiantes, junto a los profesores, junto a los representantes, junto a las autoridades del Ministerio de Educación. La unidad para crecer. Si no se hubieran unido los esfuerzos del gobierno bolivariano a través de las Bricomil, del gobernador Terán, del alcalde Suárez, el esfuerzo de los padres, de las madres, de los profesores y las profesoras, y el esfuerzo de ustedes, no se hubiera podido recuperar este liceo, que aún en las condiciones más severas, porque fue contra ustedes, contra quienes vinieron con las sanciones, con los bloqueos, cuando hicieron todas esas sanciones, todas esas agresiones contra Venezuela, pensaban cuál podía ser la vía para acabar, para obstaculizar, para detener el camino de ustedes hacia el futuro. Y en el día de hoy, ustedes le están dando una respuesta a ellos, los que intentaron acabar con el futuro, diciéndole, el futuro está en cada corazón, de cada pecho, de cada estudiante de este liceo, y de los millones de estudiantes de educación media que hay en toda Venezuela. El futuro no nos podrán robar, porque si nos roban el futuro, es como robarnos el corazón, es como robarnos la vida, y eso jamás va a ocurrir. Una ley para la unidad, también una ley para que cada una de las inquietudes que tengan, llegué allí y me estaban esperando con un duelo de tenis de mesa, de ping-pong, me ganaron. Y como me ganó, ¿cómo se llama el chamo que me ganó de la selección de aquí del Estado de La Guaira? En Manuel. Como perdí con En Manuel, no me quedó más remedio, que ahí les dejo una mesa profesional de tenis de mesa, pelotas, raquetas, mallas, para que puedan en los recreos y en las horas de deporte también practicar el tenis de mesa. Y también vamos a poner aquí un profesor de la asociación de tenis de mesa de aquí del Estado de La Guaira y de Caracas para que vengan a darle clase a las muchachas y a los muchachos de tenis de mesa y de aquí salgan los próximos campeones nacionales y campeones latinoamericanos de tenis de mesa. Para que esta ley de participación, para que las inquietudes, Paola canta, yo canto horrible, pero si Paola canta, que a partir de esa ley, quienes quieran generar grupos culturales, grupos de música, grupos de parranda, grupos de tambores, grupos de salsa, grupos de cualquier género, musical, artístico, escritura, artes plásticas, pues puedan incorporarse a formas de organización estudiantil a través de esa ley. Una ley también para que los estudiantes sepan que son ustedes la voz de ustedes mismos. No dejen que la voz les sea robada por nadie más. La voz de los estudiantes en un liceo, en una escuela, es la voz fundamental porque es la voz que se apunta hacia el futuro. Fíjense qué diferencia. Antes, los estudiantes eran vistos por aquellos gobiernos del pasado, eran vistos como los enemigos, eran vistos como los revoltosos, eran vistos como las personas a quienes había que echarle encima la policía y la Guardia Nacional. hoy hay un gobierno y hay un parlamento y hay una vida nacional que está puesta para cuidarlos a ustedes, para protegerlos a ustedes, pero principalmente para defender que la voz de cada estudiante y la voz de todas y todos los miembros de esta comunidad educativa se pueda expresar libre y legalmente en Venezuela. Yo creo que de todas las leyes que hemos aprobado, de las más de 27, de 34 leyes que hemos aprobado en los últimos 3 años en la Asamblea Nacional, esta es de las más hermosas que hemos aprobado. Porque es una ley que sabemos que ustedes van a poder instrumentar de la manera más eficiente posible para que surjan los grupos ecologistas, los grupos ambientalistas, los grupos culturales, los grupos deportivos, los grupos que estén motivados por la ciencia y a partir de allí sepan que no hay forma más importante de actuar en una sociedad que es a través de la organización, que es a través de la unión y que es a través de la integración de todas las fuerzas, de todos los espíritus, de todas las almas, de toda la sonrisa. Esta es una ley para que todas las sonrisas se reúnen, es una ley para que todas las ternuras se reúnan, es una ley para que ustedes cuando en el futuro sean diputadas y diputados digan, ya yo sé de esto, porque ya yo legislé, porque ya yo hice una ley, la, en aquel momento, primera vez, que una ley es directamente realizada, redactada por las y los estudiantes de la educación media. Yo estoy muy emocionado de estar aquí, yo les agradezco muchísimo a ustedes su presencia y les agradezco muchísimo a ustedes como han traído desde allá, desde los tiempos futuros, la realidad que va a vivir Venezuela en el futuro cercano, que será una realidad de prosperidad, que será una realidad de vida y que será, sobre todo, una realidad de unión entre venezolanas y venezolanas. Un abrazo gigantesco, los quiero muchísimo, felicitaciones por la muy nueva ley de participación estudiantil de Venezuela. Un abrazo. De esta forma, culmina la intervención del doctor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, quien lideró esta jornada de parlamentarismo social de calle en cuanto a la ley de participación estudiantil en el subsistema de la educación media que fue recientemente aprobada en segunda discusión por la Asamblea Nacional. Esta es una ley para la unión de toda la comunidad educativa para que los estudiantes y las estudiantes promuevan las diferentes iniciativas de los más diversos intereses de los liceístas y las liceístas de toda la nación. Reseñaba el doctor Jorge Rodríguez sobre el articulado de esta ley que a partir de este momento inicia un plan intensivo de difusión en cada uno de los centros educativos de nuestro país para que cada uno de los estudiantes de las escuelas y liceos pueda saber todas las herramientas que otorga este instrumento jurídico para su organización. Esta es la información que podemos compartir con ustedes desde el Estado La Guaira y con esto retornamos al contacto a los estudios de Venezuela de la Nada Televisión. Gracias, Giselle Cabrera desde el Estado La Guaira a propósito de la difusión de la ley de participación estudiantil en el subsistema educativo. Destacamos entre otros dos temas entre otros temas muy puntuales. Esta ley promueve la asociación libre de nuestros estudiantes sin injerencia alguna en asociaciones como los comités de padres y representantes o las asociaciones de profesores y además esta ley funda las bases para evitar la discriminación y el acoso escolar son puntos álgidos e importantes que toca esta ley y que de manera protagónica van a ejecutar nuestros estudiantes por esto es importante esta ley aprobada en nuestra Asamblea Nacional e invitamos a todos los estudiantes a leerla 22 artículos importantísimos.